Quiero que tú me digas si acaso yo te estorbo Yo quiero platicar un segundo contigo Dime si tú no quieres ni platicar conmigo No vengo como antes, hoy vengo como amigo Dami no he equivocado el que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta ya estábamos perdidos Al vernos tan solitos empezamos a amarnos Sin pronunciar palabra empezamos a besarnos Lo que ese día pasó nomás tú y yo sabemos No quiero que me odies, vamos a comprendernos Camino equivocado el que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta ya estábamos perdidos Al vernos tan solitos empezamos a amarnos Sin pronunciar palabra empezamos a besarnos Lo que ese día pasó nomás tú y yo sabemos No quiero que me odies, vamos a comprendernos No quiero que me odies, vamos a comprendernos No quiero que me odies, vamos a comprendernos No quiero que me odieses, vamos a olvidarnos